109 agrupaciones de adultos distribuidas en 14 coros, 52 comparsas, 39 chiricotas y 4 cuartetos. En cantera, 8 juveniles y 14 infantiles. Son los datos al cierre del domingo y a expensas de las altas que puedan llegar por correo postal a lo largo de la semana. Para la responsable de fiestas, Lola Cazalilla, se trata de un dato muy positivo de cara al concurso de 2023 que se acerca a niveles de participación similares a antes de la pandemia, aunque aún lejos de los años con más inscripciones como las 186 agrupaciones de 2019. Y muy contenta, la verdad es que lo estamos. Ahora toca ponernos a configurar ese cuadrante, en esta semana terminaremos de hacerlo. Y bueno, pues sabéis que el sorteo será el 27 y que esto ya va en marcha con un concurso que previsiblemente tenga una duración parecida, podemos ya presumir por el número de inscritos a años prepandémicos. Lo cual es todo lo que deseábamos. En cuanto a su procedencia, participan agrupaciones de toda Andalucía, salvo de la provincia de Granada. Incluso hay una comparsa uruguaya inscrita desde Montevideo. Tras Cádiz, la provincia de Sevilla es la que más participación tendrá en el Falla, con un total de 21 agrupaciones. En cuanto a otras comunidades autónomas, estarán la comparsa de Barcelona, la chirigota de Santoña, el Coro de Mérida, una chirigota de Murcia y la comparsa de la ciudad autónoma de Ceuta. Una vez cerradas las inscripciones 131, a falta de algunas que puedan llegar por correo postal, la delegación de fiestas prepara ya el cuadrante del concurso, que se conocerá antes del día del sorteo, previsto el próximo domingo 27 de noviembre.